Y yo pienso en ti, como piensas en mi Dime si quieres que le llegue o tu vienes hasta aquí Y nos escapamos, en otro mundo aterrizamos Siempre con la mente te llamo, papi cuando tu quieras nos vamos Nos vamos y nos escapamos, en otro mundo aterrizamos Siempre con la mente te llamo, papi cuando tu quieras nos vamos Nos vamos, ya contigo sin maleta me voy Tu sabes que pa' ti yo siempre estoy, tuya nada más soy No te quiero pa' mañana, yo te quiero pa' hoy Que viajemos por el mundo como siempre soñamos En la torre de Paris no es ama, sin horario el reloj lo paramos Yo nací pa' ti, no hay que diga lo contrario Tú y yo Con un boleto one way sin escala Todo contigo, con lo demás nada Y nos escapamos, en otro mundo aterrizamos Siempre con la mente te llamo Papi cuando tu quieras nos vamos Nos vamos y nos escapamos, en otro mundo aterrizamos Siempre con la mente te llamo Papi cuando tu quieras nos vamos Nos vamos Cuando tu quieras nos vamos Y aterrizamos en otro planeta Tú eres mío y yo soy tuya completa Y como dice Niva Reba, shh, dando vueltas en la jipeta Papi sube el radio Que nadie se entere que no comemos la foto No le dejan ni un comentario Pero tú no sales de mi calendario Y que las ganas no se me quitan Mi cuerpo a ti te necesita Siempre quiero que se repita Me tienes en el cielo loca, loquita Que las ganas no se me quitan Mi cuerpo a ti te necesita Siempre quiero que se repita Me tienes en el cielo loca, loquita Yo fui en ti Como piensas en mí Dime si quieres que le llegue O tú vienes hasta aquí Y nos escapamos En otro mundo aterrizamos Siempre con la mente te llamo Papi cuando tu quieras nos vamos Nos vamos Y nos escapamos En otro mundo aterrizamos Siempre con la mente te llamo Papi cuando tu quieras nos vamos Nos vamos Oh, oh, oh Oh, oh, oh